Hola mis chicas, bienvenidas una vez y mis chicos bienvenidos una vez aquí a un video nuevo en esta ocasión les voy a traer el tan famoso video que me han estado pidiendo el de como hacer las florecitas, la rosa y un moñito en tercera dimensión pues bueno vamos a comenzar, estos acrílicos que les estoy mostrando aquí a continuación como pueden ver los nombres son de fantasy neos y con estos acrílicos vamos a estar realizando la siguiente tercera dimensión, van a ser cuatro en diferentes formas van a ser dos flores diferentes, una rosa y va a ser un moñito aquí a continuación les enseño lo que son los acrílicos este es un verde jade, el número 41 de fantasy neos son acrílicos, como les puedo decir, no son de colección, son acrílicos individuales este es el blue green y el blanco leche, este es de mis mezclas que yo hice con este blanco va a ser el protagonista, solamente los demás colores van a ser para matizarlos bueno este es el pincel que vamos a estar utilizando, es el de pure color aquí no enfoca muy bien, si me fijé desde el principio que no enfocaba ahí ya lo enfocó este es el pincel para la tercera dimensión número 5 que yo utilizo es el que les recomiendo y aquí les muestro estas formas esculturales para las uñas esculturales que vamos a estar utilizando del lado encerado yo despegué las formas y las pegué al reverso para que les diera un poquito más de soporte vamos a empezar haciendo lo que es la rosa con este acrílico blue green y el acrílico blanco, como recuerdan y les digo al principio este color blanco va a ser el protagonista y los acrílicos de color son solamente para matizar la tercera dimensión esto es con el fin de darle más realismo, más profundidad y más profesionalismo a nuestra tercera dimensión como pueden ver aquí moje el pincel después tomo una perlita y la matizo en el color green o en el color verde, azul verde recuerden esto chicas que primeramente se agarra el color clarito y lo matizamos en el color oscuro esto es para que la flor agarre un poquito más de profundidad como les dije anteriormente para que agarre un poquito más de realismo y se vea mucho mejor nuestra tercera dimensión y lo que quisimos hacer en tercera dimensión aquí como pueden ver chicas puse solamente el pétalo aquí lo vamos a volver a ver vamos a agarrar una perlita lo vamos a matizar con el acrílico de color la aplicamos dejamos que tome consistencia un poquito de consistencia aquí solamente lo que vamos a hacer es abrirlo a la mitad como si fuera un gajito de naranja chicas así muy suave lo vamos a abrir y lo vamos a extender a largo o a lo grande que nosotros quiéramos formar lo que es el pétalo yo como pueden ver aquí como la cámara no me deja muy 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 bien este manejarme aquí porque me estorba la cámara pero creo que se enfoque todo aquí abrí el pétalo y como pueden ver aquí volvemos a hacer la misma técnica les quise mostrar paso por paso creo que en alguno que otro hice un poquito de corte pero no se notó mucho sino que como les puedo decir o sea no se notan mucho los cortes que hago porque les estoy mostrando la mayoría de las cosas lo más esencial y todo eso aquí volvemos a abrir el gajito y lo vamos a ir presionando poco a poco si sientes que tu pincel de tercera dimensión tiene mucha humedad y al momento de presionar se aguada mucho el acrílico solamente hay que quitarle la humedad en la servitualla o servilletita que estés utilizando y pues bueno aquí pusimos el otro pétalo también recuerda esto entre más pétalos vayan al centro más pequeñas son las perlas para poder irlos abriendo recuerda que tú la puedes hacer en un poquito más de alto relieve lo que quiere decir con alto relieve es que los pétalos sean un poquito no tan aplastaditos como aquí yo a mí me gusta mucho la tercera dimensión así como lo están viendo aquí y pues bueno ya dicho eso aquí pusimos otro pétalo otra perlita perdón la estoy dejando que se matice y aquí solamente vamos a hacer el último pétalo para terminar lo que es esta rosa antes de poner el botoncito cada vez que ven que mi pincel que quito el pincel de cámara es porque le estoy retirando lo que es la humedad es muy necesario retirar la humedad para que las perlitas no se nos aguaden también te recomiendo que para la tercera dimensión si puedes tener un monómero de secado rápido yo te lo recomiendo bastante lo que no te recomiendo para nada es que uses acetona puesto que la acetona lo que va a hacer es dañar tu pincel o sea lo va a dañar al máximo y este al último ni rosa ni pincel vas a tener hay muchas personas que me van a decir que no es cierto pero si es cierto chicas no le echen acetona a sus pinceles las puntas del pincel se resecan el pelito se reseca y ya no va a volver a ser el mismo pincel ni te va a dar la misma funcionalidad así es como quedó esta rosa como pueden ver aquí y aquí a continuación vamos a hacer lo que es una florecita de cuatro pétalos muy muy básica chicas vean esa rosa se ve media rarita ahí pero ahorita se las voy a mostrar y el último ya que agarre ya se seque muy bien y todo y ustedes lo van a estar viendo aquí puse una perlita aquí si recuerden que los pétalitos de las florecitas aunque no aunque los pétalos de las flores no son iguales nunca son iguales ustedes traten de agarrarlos de perdida las bolitas o las perlitas de casi del mismo tamaño para que se vea un poquito más más bonita su florecita para que se vea pues así del mismo tamaño los pétalitos traten de siempre chicas matizar sus acrílicos claros con unos acrílicos más oscuros como yo les dije en este caso pues estoy utilizando lo que es el blanco con y los estoy matizando con los colores que les enseñé anteriormente para hacer las florecitas estas fíjense solamente también de igual manera vamos a abrir poquitito el cajito en este caso muy poquito y lo vamos presionando a 45 nuestro pincel debe de ir a 45 hay que presionarlo solamente así como pudieron ver aquí estuvo muy muy fácil esta florecita ya solamente en el medio hay que ponerle un botoncito del mismo color rojo o del mismo color de acrílico con el que matizaron el blanco para que se vea una florecita más 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 bonita más posible más padre más original o como les puedo decir más profesional más bien y pues bueno aquí como pueden ver estoy poniendo dos perlitas si tú eres principiante en estas formas en la tercera dimensión que no te salgan muy bien vete de perlita por perlita yo aquí lo hago ya de dos en dos porque ya le tengo más o menos calculadito lo que es el tiempo de secado a mi a mi monómero entonces sé más o menos el tiempo que me da para aplanar y para darle forma a lo que son los pétalos esos pétalos son un poquito más exóticos chicas como pueden ver yo abro el gajito pero le doy una parte lo parto como que formando una hoja como pueden ver ahí aquí se los voy a mostrar otra vez de igual manera recuerden que si fueran una uña acrílica pues saldrían mucho mejor lo que tiene que el papel encerado pues te ayuda un poquito si te ayuda a moldear un poquito más el acrílico como pueden ver aquí pero este como está tan suavecito como que se parten mucho los pétalitos pero en una uña no te va a suceder eso como pudieron ver esa florecita también se ve muy bonita de igual manera le pusimos un botoncito en color morado y aquí a continuación vamos a formar lo que es el moñito en tercera dimensión para hacer este moñito agarré un cover de fantasineos y apliqué una bolita de acrílico del acrílico voy a aplicar la segunda perlita puesto que para para que no se haga muy largo el video y para que ustedes no se me aburran pues aquí lo que vamos a estar haciendo es poner las dos bolitas mojo mi pincel y las voy aplanando las perlitas al momento de hacerlas a lo grande que uno mismo vaya a querer lo que es el moñito aquí solamente lo aplano y aquí le voy dando forma de un rombo chicas hay que darle la formita como de un rombo aquí como pueden ver lo voy aplanando muy muy bien y después voy haciéndole la figurita como les digo de un rombo hay que tratarlo de hacer eso si el moñito hay que tratarlo de hacer lo más bonito los rombitos ahí como ustedes digan ah ya me gustó bastante van a salir un moño super chido entonces ustedes así más o menos háganle aquí humedecí más el pincel porque ya se me está secando el acrílico como pueden ver o saben yo uso el monómero de secador rápido yo se los aconsejo bastante si quieren hacer una tercera dimensión muy rápido que no les quite mucho tiempo usen monómero de secador rápido aquí como pueden ver estoy haciendo lo que son los rombitos y aquí empiezo a levantar ya una vez que el acrílico se empiece a opacar es el momento de levantar lo que son una de las esquinitas del moñito y esta la voy a presionar junto con la otra esquina para que me dé esa como les diré esa forma del moñito ese es un moñito muy básico y como es un video pues se los estoy haciendo así un poquito más rápido pero vean como yo lo plano aquí no se dejaba no se dejaba aquí fue donde corté un poquito el video para poderlo poner ya una vez puesto vean como quedan nosotros al momento de ponerlo solamente se le da estructura hacia el moñito vean como queda no necesité aplastar ni nada aquí con esta otra perlita que vamos a estar haciendo vamos a formar chicas un listoncito para el centro del acrílico las dos partes del moñito las voy a estar uniendo con el mismo color de acrílico solamente pongo una perlita en el moñito en la punta de uno de los de uno de los extremos aquí como lo pueden ver pongo esta perlita y subo el otro un poquito puesto que de todos modos este detalle que nos queda aquí del moñito como lo pueden ver ahí se nota un poquito lo vamos a tapar con el listoncito este este listoncito solamente lo vamos a poner alrededor lo envolvemos y así es como queda la tercera dimensión chicas yo espero que les guste que les sirva que me dejen en los comentarios que tal les pareció esta tercera dimensión si quieren que hagamos otro tipo de videos así de tercera dimensión si quieren que les dé un pequeño o un cursito aquí por mis videos de cómo aplicar el aclico díganme en los comentarios recuerda suscribirte y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez